Don José es un hombre muy humilde que se gana la vida haciendo tostadas raspadas y que muy amablemente nos recibió en su casa para explicarnos cómo se hacen estas deliciosas tostadas hola cómo están yo soy Noeli bienvenidos una vez más a mi canal si aún no se han suscrito suscríbanse y si quieren recibir las notificaciones activa la campanita. El día de hoy estoy con el señor José Jiménez que nos va a explicar cómo se hacen las tostadas raspadas que son muy famosas aquí en Jalustotitlán ¿Hace cuánto que hace estas tostadas? Ya tengo como 20 años. ¿20 años? ¿Y lo enseñaron a sus papás o dónde aprendió a hacerlas? No, yo solo enseñé. ¿Usted solo sacó la idea o la agarró de otro lado? Pues la agarré de otro pero ahí voy. ¿De qué se hacen estas tostadas? De pura masa. Pura masa de maíz, ¿verdad? De masa de maíz, sí. ¿Y cómo se hacen? Pues allí en la maquinita. Ajá. No, hasta que me ya… ¿El presidente ya vas a salir de una pelota? En YouTube. Acá se está calentando y solamente de un lado, entonces por eso se le llaman tostadas Sí, por eso Entonces es como si hiciera una tortilla más gruesa Ajá, se hace y se pone a cocer Y ya se coce por ese lado, ya seca una y la rata la pone una para que se seque Ajá, y cuánto tiempo las deja secando? No, pues eso sigue, si no hay mucho sol, no hay casi, pues no se secan Ajá, y así tiene que batallar uno mucho hasta que, como esas hasta allá van a estar Porque allí como están quemudas, no se seca el rato Necesita haber mucho sol y ya directamente se queme Se queme, menos no El clima entonces no ayuda en restaurar El clima no ayuda, exactamente Y entonces ya que las seca, así ya se como las fríes No, hay que freírlas en aceite Ah, ok Deja ahí Está caliente, pero lo tenemos que sacar para... Para comer y la comer Sí Dice la gente que es muy fácil, pero... A la vez no Porque... Un día vio a una señora que sí le enseñaba, entiendes? Y no... No sacó ni dos cuando se aburrió, dijo no, esto no No es para mí... Exactamente No, o no es que... La verdad esto no es para cualquier pepón Sí, tiene que tener ahí su buena técnica Sí Es que la señora pensaba que no será echado y sacado, ¿no? Ajá, ok Se toma su tiempo porque si no sale crudo y se desbarata Ah, ok Por eso no Por eso no Y entonces todo el día está haciendo... Todo el día, desde como a las 8 hasta... Hasta la noche Ah, sí, hasta en la noche ya como... Eso de las 8 porque ya más tarde no se puede Sí Sí Ya como las vende por docenas o... Eso de las como que eran de 1 hasta 200 por aquí Abuelito Abuelito Sí Abuelito No mola crees tú No, sí vende Sí, bueno Un día de la estanza ¿Dónde está bien y domingo para abajo? No, cuando ahí pedimos, sí Hasta los dominos Hay que... Un modo de decirles No, 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 no Hay que hacerles diario A este niño A este niño Quedan por ellas para comerlos ¡Ah! Pese de cada día Veniendo ¡Ah! Pese de cada día Chau 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 Esto se pilla para un rato más, una media hora más, y ya se ponen a freír. Sí, es mucho trabajo. Sí, por ejemplo nosotros ya se estaba viviendo mucho, pues no, no hacía nada, no se puede. ¿Y estas estas todas son como de aquí de Jalos? Sí, sí, es esta, como le dicen lo típico de aquí de Jalos, esto está rotado, porque hay muchos que hacen. Ajá. Sí, pues, donde quiera se venden estas. Por ejemplo aquí arriba está una que vende, pues todas arregladas, ¿eh? Sí. La puente y otra, allá para la plaza de Toros hay unas dos, tres personas. Sí. La mayoría me los compran a mí. Sí, de las que venden. Sí. Porque... Bueno, pero es la carne de ella las hace así, son más grandes que esta, pero no está raspada. Ah, es muy diferente. Sí, es diferente, pero según la gente dice que es más dura. Sí, estas, bueno, yo se las he probado y están bien blanditas, bien ricas. Sí, estas, sí. Ah, pues, llevan ya poquitas. Sí, sí. Y a cuánto da cada tostada? Estas, la van a $3.50. ¿A $3.50 cada? Sí. Ah, pues, muy bien. Sí. ¿Y a quién? No, lo que venden aquí arriba. Ajá. Lo dan a $4,00, pero ellos casi no lo venden solo. Ajá. Ya lo venden a la regada, ellos le dan a $30,00. Ah, ok. Sí. Como que el negocio es para ellos, no para mí. Ya sé. Sí. Sí, es cierto. Porque... Yo se los doy a $3.50, ellos le dan a $35,00, $40,00. Sí. No le quitan bien, porque le meten. ¿Y más? Pues, sí, no es tan caro. El repollo es lo único que le echan mucho. Sí, sí. Ya no más barato. El aguacate es el que está carísimo, pero no le ponen casi. Sí, ahorita muchos ya le dicen que no tienen. Sí. No, no, no. Sí. Y así, ¿no? Pues, muchas gracias por habernos recibido. Ándale. No, está bien. Gracias a ustedes que... Me viene una... Mira. Sí. ¡Ay, niños! Ay, el otro ya se fue. Aquí ya tenemos unas tostadas que están fritas. Así es como quedan ya después de todo este proceso. Y quedan súper crujientes y deliciosas. Las tienen que probar. Estoy grabando este video para darles a conocer a todos la cultura de nuestro pueblo, la gastronomía, para que la conozcan y para que vengan a visitar Jalostotitlán. Y estas tostadas quedan deliciosas ya preparadas con repollo, jitomate, cueritos. Tengo un video también de eso para que pasen a verlo, les va a aparecer aquí arriba. Y cuál es su domicilio para que la gente pueda venir a comprar Jalostotitlán. Jalostotitlán, número 105. Jalostotitlán, número 105, en Jalostotitlán, para que vengan a comprar estas deliciosas tostadas. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por haberlo visto. Si les gustó, regálenme un like. Y si quieren seguir viendo videos de este tipo, déjenlo en los comentarios si quieren alguna duda o alguna pregunta. ¡Ay no, déjame subir la sostea! Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!